Al andar se hace caminos. La concejal Fabián Esperanza había solicitado a la Dirección Nacional de Vialidad la realización de obras complementarias a los proyectos de ensanche de las rutas 143 y 146 de nuestro departamento. En el caso de la ruta 143, la Edil solicita que se contemple la disposición final del arbolado dado que en el tramo comprendido entre Salto de las Rosas y el Club El Tropezón y hasta la intersección con Ruta Nacional 144 existe el peligro representado para los vehículos que transitan por esta ruta. Lo mismo solicita para la ruta 146 en el tramo comprendido entre el paraje Cuadro Bombal hasta el distrito de Monte Comán.